La inseguridad ciudadana aumenta por la pobreza que existe en el mundo. Eso lo ha denunciado el Papa Francisco. La pobreza es la primera violación de derechos humanos en el mundo. Y ustedes se hacen la vista gorda con la pobreza. Y Venezuela la ha reducido. Es de los pocos países que ha reducido la pobreza en 15 años. Ustedes no hacen referencia a eso.